¿Cómo están pelividentes y autores del canal? Bienvenidos a otro nuevo video, una pequeña empresa española Fairy Beast Games está desarrollando un nuevo videojuego acerca del personaje del muñeco diabólico Chucky, bueno recordemos que tenemos que apoyarlo a través de su Paypal o Patreon. Bueno, en su canal YouTube subieron un video reciente donde nos mostraban el armamento del muñeco, en este video vamos a analizar las armas, pues comencemos. Empecemos a analizar su cuchillo, bueno entre los armamentos este es el favorito de Chucky, como vemos tiene un buen diseño, tiene buenos gráficos, este cuchillo pertenece a la película de Curse of Chucky o La Maldición de Chucky estrenada en el 2013. Por otra parte tenemos su hacha, bueno como dije anteriormente también tiene buenos gráficos, buenos diseños, también pertenece a la película de Curse of Chucky. El martillo, bueno Chucky lo usó en la primera película para matar a la tía Maggie de Child's Play de 1988. Pues viéndolo así me gusta el arma, me encanta, es mi favorita de todas las que hay en este videojuego. El bate de béisbol, arma incluida en el primer fill de la saga, creo que es una excelente arma para jugar con el personaje de Chucky, si me gusta, está excelente. La regla. Bueno, es hasta ahora la única arma de Child's Play 2, como vemos es la misma regla donde Chucky asesinó a la maestra de Antle. El videojuego todavía contiene 5 armas de las películas de Child's Play, Child's Play 2 y Curse of Chucky. Tuve la oportunidad de hablar con su creador, bueno él me ha dicho que van a incluir todas las armas que vamos a ver en todas las películas de Chucky. La información que saqué está basado en los videos de Fairy Blitz Games en su canal de YouTube, si quieres puedes chequearlo para estar más informado. Bueno, si te gustó el video no olvides darle un like, compartir en sus redes sociales, suscríbete a mi canal ya que eso me ayuda mucho. Me despido, chao. Pelivideos, oficial, suscríbete, bye.